A esta hora de la tarde, el 4 conecta con la actualización en todo lo que sucede en el marco de esta vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno, en donde Santo Domingo recibe importantes mandatarios y estamos acá para que ustedes reciban de primera mano todo lo que acontece. También, a pesar de que estamos acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Casa de Gobierno, en el Palacio Nacional, hay otras importantes informaciones. Es por eso que voy a conectar con Silvia Infante, quien se encuentra allí, en la Casa Nacional, en la Casa de Gobierno, para informaciones importantes y puntuales. Sí, Alex, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes. Volvemos a conectar desde el Palacio Nacional, precisamente aquí en la escalinata frontal de la Casa de Gobierno, muchas actividades en el día de hoy en ocasión de la celebración en el país de la vigésima octava cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos. El presidente de la República, Luis Abinader, recibió aquí la visita del rey de España, Felipe VI, también del presidente de Chile, Gabriel Boric, con quien sostuvo reuniones por separado, reuniones privadas. Esto se realiza, como lo dijimos hace un momentito, en el marco de la celebración de esta cumbre iberoamericana. La República Dominicana, pues, es la capital iberoamericana. Con relación a la visita del rey Felipe VI, el mandatario dominicano, pues, esto se realiza, como le dije, en la vigésima octava cumbre, pues, la delegación dominicana que acompañó al presidente Luis Abinader en esta visita que realizó el presidente de España, aquí en la Casa, pues, el embajador de España en la República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, el secretario de Estado para Iberoamérica y Caribe, el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, y el director general para Iberoamérica y el Caribe, Enrique Itruaga, Saldaña, y el consejero diplomático en la Casa de Su Majestad. En tanto que el presidente de Chile llegó aquí, a esta Casa de Gobierno, bueno, a las 12 del mediodía estuvo el mandatario chileno, de inmediato fue recibido precisamente aquí, en este lugar, por el presidente de la República, Luis Abinader. Luego sostuvieron una reunión privada bilateral y ya, pues, hace pocos minutos que el mandatario Boric, pues, ya se fue de aquí, de esta Casa de Gobierno. Nosotros, sin embargo, daremos seguimiento a todo lo que acontezca aquí en la Casa de Gobierno y será en la tercera emisión de Central de Noticias, cuando les tendremos un informe completito de todas estas visitas que se realizaron aquí en la Casa de Gobierno. Alex, regresamos contigo. Bien, muchísimas gracias, Silvia, por toda la información. Sin dudas, nuestra tierra alberga, pues, banderas, ¿eh?, hermanas, que construyen juntos, sin dudas, pues, un mejor mañana, un mañana que potencia, sin dudas, la importancia de la región en función de eventos como estos. A ustedes, gracias por la sintonía. Por supuesto, tendremos más detalles en nuestra emisión estelar de Central de Noticias. Hoy, a las 6 de la tarde, es la cita. Así que les invitamos a unirse para que continuemos abordando temas importantes en el marco de esta importante cumbre. Gracias por acompañarnos. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.